Nosotros tenemos que nuestros afiliados son, tenemos en cuenta que los mayores de 60 años son las personas que mayor riesgo tienen de morbi-mortalidad, en este caso con esta enfermedad. Es por eso que le estamos pidiendo para resguardar todo y para tratar de que esto no llegue. Sabemos que tarde o temprano tendrá que llegar, pero lo que no queremos que pase como en nuestro país es que hace un pico y que de repente se colapsan todo el sistema de salud. Con la intención de evitar una situación de colapso del sistema de salud que afecta a la población de adultos mayores, el segmento etario más vulnerable de esta pandemia de coronavirus, desde la delegación local del PAMI se comenzó a articular mecanismos de atención con los prestadores médicos de los distintos niveles de atención, como ser médicos de cabecera, sanatorios y especialistas, alta complejidad en cardiología y neurología, y emergencias y bioquímica. Nosotros estamos articulando dentro de nuestra obra social saber cuántos de los prestadores privados que trabajan con nuestra obra social van a estar en condiciones de darnos cuántas camas, cuántos respiradores, todos con la agilación que corresponde, si podemos llegar a tener ingresos exclusivos para que tengan todos aquellos, incluyendo los médicos de cabecera, los consultorios febriles para que no pasen por otras guardias, sino directamente vayan y tengan su lugar de aislamiento, donde se le hagan los estudios necesarios, y viendo con el Colegio de Bioquímicos hasta dónde la parte privada está en condiciones de hacer algo para que podamos colaborar con la provincia y evitar que los sistemas puedan llegar a colapsar. En el mismo sentido, se adoptarían medidas en los centros de atención, en procura de reducir posibles aglomeraciones de afiliados del PAMI que concurren a hacer sus trámites. El respeto a la atención en el salón también es algo primordial, que es lo que le queremos pedir a nuestros afiliados y afiliadas, que no concurran si no son casos de emergencia. Pero no tan solo no concurran a nuestras oficinas, sino tampoco a los sanatorios, sino tampoco a los médicos de cabecera, si no están con una patología que sea de emergencia. Acá en nuestro salón estamos formando una primera línea que recibe la documentación, por eso le pedimos que toda la documentación que traigan la traigan en fotocopia, nosotros la hacemos quedar y después le comunicaremos si hace falta al afiliado y si no directamente derivaremos a los sanatorios que corresponden para que no tengan que volver una segunda vez a retirar todo lo que no sea. Y todo aquello que no sea de urgencia, que pueda ser visto más adelante, que lo dejen para que los veamos más adelante de alguna manera. Y que utilicen mucho el PAMI Escucha a través del 138. Es un número que está exclusivo, que llamen mucho, PAMI Escucha le va a poder solucionar muchos de los problemas y si tuvieran alguna posibilidad o se sospecha de que pudiera ser coronavirus, tienen el número 9 que es especial para atender ese tipo. Después que se hace el 138, tocan la opción 9 y que los lleva a ese lugar para que le den la información que corresponde.